Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal Seguimos con otra partidilla de Lego Star Wars La verdad que lo he tenido un poquito apartado Porque he estado con temas de curro poco tiempo y esas cosas Pero bueno, poquito a poquito vamos a darle otra vez cañita a este Para acabarle lo más rápido posible Y nada, seguimos con nuestra aventura Tiene que ir, ve a ver a la madre de Anakin en Mosh Spa Pues nada, nos vamos a ver a la madre de Anakin Aquí, aquí Va, ¿qué cojones es esto? ¿A dónde tengo que ir? Parada de taxis Va, pues igual no es por ahí Vale, será por aquí Tengo que ir a camino, viajar Pues mueve para acá, ¿no? A ver, es que no sé a dónde cojones esto no quiera Voy a seguir esto Por si acá vamos a seguir esto Vamos a seguirlo Que al final la lío Por aquí Vale, vale, parece que... A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, vale, vale Monta, monta Bueno, pues creo que tenemos que ir aquí Pues aquí Seguro que quieres ir a Mosh Spa Sí, sí, que es donde nos han dicho que tenemos que ir Así que andando que se hundió Bueno, parece que llegamos ya aquí Vamos a ir a ver a la madre de Anakin No me quiero encontrar con gente extraña por ahí ¿Quieres que te lleve a algún sitio? Ve a ver a la madre... Pues vale, vamos a ver aquí a la doña Me estoy intentando controlar en no coger piecitas Porque... Pero yo veo esto así tan suculento Que es que... ¿Qué quieres tú? Me estoy intentando controlar en no coger piecitas ¿Annie? ¿El pequeño Annie? ¡Menudo estirón has dado! ¡Eres Jedi! ¡Parece! ¿Mi madre? ¿Dónde está? ¿Sí? La sigue hace años a un granjero de humedad llamado Lars Los negocios son los negocios, ¿eh? ¿Sabes dónde está su granja? ¡Ah, muy lejos de aquí! Dirígete a qué siento y busca el barco con esa humedad No se encontrarás Pues... Tenemos que buscarla Espera, para acá Vale, pues volvemos... ¿Ahora qué vamos? ¿En esta? Pues venga, llévame ¡Llévame! Sí, básicamente, vamos Vale, pues a ver si ahora encontramos a... A esta mujer Mira el R2 Vale, vale, vamos, vamos Que ya vamos ¡Pesadillas! Continuamos la historia Por supuestazo, como siempre ¿Qué están pasando las piradoras desiertos? ¡Oh, amo, ay! Sabían que volverían ¡Oh, en la... Mi madre está ahí! No, no está... Shmi es mi esposa Estaba... A medio camino de casa ¿Cuánto la cogieron? Una partida de caza De mentidos, Tusken Bueno, ya viene el robotillo conmigo Coño, si esto es un canguro Pues nada, vamos, venga Siento 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 algo Por aquí Mi madre está aquí En alguna parte Allí, allí ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No está! ¿Y este pobre? ¡Oh, no! Ella encantada Chabalote ¡Ay, cómo odio yo estas del espacio! Ahí vamos, ahí vamos Creo que es para allá Vale, pues parece ser que llegamos por aquí A Colmenas Talgasing Yo no sé si es aquí donde teníamos que ir Pero bueno, yo he seguido a la moza esta Ah, que ahora voy con el este Con el gallo este Uy, qué leo, tío Uy, este también Ale, ale, eso es lo que quería yo Salva Obi-Wan de las fundiciones de droides en Geonosis Pues nos vamos a salvar al Obi-Wan ¡Vamos, vamos! ¡Opi-Wan! ¿Dónde estás? Lo siento, lo siento Me estaba aguantando así como demasiado Uy, que este no me da monedas Ah, venga, venga, sí Pesetas, pesetas, pesetas Para mí Pa' mí todas Pa' mí todas Pulsar Pues nada ¿Es que tengo que encajar el piezas o qué? Tiene así como toda la pinta, ¿no? A ver A ver Vale, vale, vale Bueno Me la aspiro, me la aspiro ¡Vamos, vamos! ¿Dónde se ha metido este tío? ¡Coño, que me caigo! Pues ya que me caigo Aprovecho el viaje ¡Hazín de al lado! Tú calla, hombre ¡Hazín de al lado! ¡Invenida, la aspiro! ¡No! Noche, noche Yo no sé hacia dónde tengo que ir Hasta aquí, pero... Vale, vale, vale Cago en la peluño Que no sabía hacia dónde era A ver Vamos, vamos Nunca hay una situación diplomática Esto ya de diplomacia tiene más bien poquito Pues nada, venga Al lío Ahora vamos, vamos Nada, venga Vamos al lío y ya está No pasa nada Joder, que la pego a ella Vale, vamos a romper esto Y construimos Ya no es por el vicio de tal Es que tengo que construir Vamos, vamos En serio O sea, lo que he roto Lo tengo que volver a construir ¿Me estás contando? ¿En serio, tío? A ver Dilema Aquí Y como narices Voy yo para allá ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Oh, no! A ver Ahora, venga Bueno, habéis visto Hay un pequeño corte Porque es que estaba mirando Los controles Porque hacía mucho que no jugaba Y... Y digo, joder Si yo sabía que se podía apuntar Pero claro Si no pongo a la tía que dispara Pues poco voy a apuntar, ¿sabes? Me quedan dos gallos por ahí A ver Venga, hombre Ahora sí, jolín Es que no... Me estaba volviendo loca Digo, pensé que cuando Anakin movía la espada Rebotaba o algo Pero me cago en la leche Encuentro una ruta A través de la fábrica De los droides Vale, aquí está Vale Tengo que encontrar una ruta Allí A través de la fábrica De los droides Vale, o sea que yo ahora soy estos Y tengo que encontrar La rutilla Para llegar hasta allí Que tengáis pipiolo Me temo que no nos han programado Para usar sistemas como estos Vamos a ver Hay que encontrar otra forma De cargar unos baterías Va, venga, venga, venga Ya me chufo yo Y como Sí, porque este ya por aquí No puede hacer nada más O sea, tiene que ser Vale Tiene que ser desde el otro lado Vale, vale Sí, sí, sí Vale Vale, ¿está cargada ya? Creo que sí ¡Olé! ¿Por qué hemos podido Desabarcer o vivar En un lugar tranquilo y seguro? Espera, ¿por qué esta nos apachurra? ¡Oh, no! A ver, voy a recoger yo Mis miserias por aquí ¡Casi! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale Quiero hablar con el encargado Desde aquí no podemos volver a activarla Perdón ¿Sigues ahí, colega? Vale Encuentro una ruta Vale, tengo que ir Por aquí ¡Coño, quita! ¡Ahí! ¡Qué obscenidad! ¡Qué obscenidad! Dice Vale, no puedo entrar por aquí ¿Y por dónde narices es? ¡Coño! ¡Joder! ¡Joder! Se me había quedado trabado ahí El condenado, tío Joder, es que se queda Todo el rato trabado ¡Coño! ¡Fua! Vale, este no Que está vacío El siguiente Que lleva a mi herrita Va, venga, venga, venga ¡Vamos! ¡Joder! Torreta Vale Leches, he estado un tiempo sin jugar Y lo noto, ¿eh? Cuando aparezca bloqueado Puso un combo diferente Para traspasar el bloqueo Del oponente ¿Dónde está este? Tira para acá Vale, otra más Vale, otra más A la chuta de energía Mira tú que bien ¡Vamos! Vamos ¡Gracias! 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 Ahí se tiene que romper, ¿no? Va, guay, guay Vale, aquí hay algo bloqueado Yo ya he roto todo lo que tenía que romper Y ahora, ¿qué? A ver estos dos qué tienen que hacer Y por qué yo no puedo ir para allá Si supuestamente esto ya estaba solucionado ¿Y por qué no puedo ir yo para allá? Es que no lo entiendo, tío Me estoy volviendo loca Sí, y con mi nariz os voy yo a la valla No lo veo el sentido yo a esto No le veo yo el sentido a esto No, yo, 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 yo ¿Cómo lo hago? Es que ya no se ni que mirar No, no Ay, no me digas eso Que solo era esto Me cago en la mar Y yo aquí vengo a dar vueltas Vale, hemos desbloqueado todas O sea, creo que nosotros Y los robots estos nuestros Creo que pueden salir Me cago en la pelos ¿Qué vas a disparar tú, pringui? Me ha tocado los pies Uy, no Estos son más grandes Estos son más grandes Me cago en la pelos Me cago en la peluña Yo voy recogiendo aquí Las miserias que se le han caído A la doña Y vamos, venga A chuparla Que me va a venir otro por ahí ¿O qué? ¡Yijú! Como me mola a mí esto Yo ya que estoy Yo recojo Mis mierdillas Vale Vale Uno que se suba Aquí Y la otra Pues que se suba Para allá Muy bien, hija No No Ay, que se la lleva Uf Que se va a quedar ahí como tostadita Vamos Vamos, vamos Vosotros disparáis que yo sigo para adelante Ya os encargaréis vosotros ¡Aaah! ¡Dios mío! Ah, que tiene que ser uno de estos dos Pero si este no salta, ¿no? Me cago en la pelos Pero ya... A ver ¿Ves? Es este Coño Ya os decía yo Aquí todo es mirar para arriba, chavales ¡Oh! ¡Qué leches! ¡Mmm! ¡Oh, ni pila de ellos! Tiene que ser guay eso, eh Mira la que ha liado A bien desgraciado Vale Vale Pues nivel completado Vamos, vamos a Geonosis Pero no habíamos ido nosotros a rescatar al Obi-Wan este Pues nada Para allá que vamos ¡Hombre! Esto es Geonosis Pero si esto es lo del otro lado, ¿no? No Aquí no era Tengo que ir aquí Pues me voy para allá Pues será para allá Es que no sé dónde cojones tengo que ir La verdad que es que Está súper bien indicado todo normalmente Pero hay alguna de estas que me ha pasado Que está un poco como el ojete, tío Vale Llegamos a Colmena hasta el gasín Pero que yo creo que Ah, sí, Geonosis Sí, sí, sí Digo, ya es que no sé ni para dónde voy Me cago en la pelos Vale Pues nos vamos a salvar a Este también Pero es aquí donde estábamos nosotros ¿Qué nos vamos? ¿A reunir todos aquí en Amor y Compañía? ¡Uyau! ¡Hustia! Vaya lechugazos que pega este A ver tú, caracono ¿Queda alguno? Este va conmigo A ver Ah, vale Que estos van conmigo Vale, vale Y yo aquí dándole de hostias Madre mía ¿A dónde vas tú? ¡Jujú! Sí, sí Pues lo habéis hecho de lujo Ahí con un puntero láser Mira ¡Uy! Sartenazo al canto Se le ha metido entero Que ascazo con las arañas Es que no puedo con ellos Pues nada Son para agarrarte mejor Ah, que yo ya me he sueltado Buah, de lujo ¡No! ¡No! Creo que ya le queda poco Que me queda media barra, ¿sabes? El Padawan Bueno, si al final gira sobre ese ¡Uyú! Vale, por favor Los bichos de uno en uno, tío Que estoy para matar al gran Dujón este Vale Uno menos Me quedan, pues como unos pocos más Vale Espera One moment Este ¿Qué estás haciendo tú? Rumeándome a la mofa Este Ven aquí Ven aquí Eso Tira Venga ¡Uyú! ¡Uyú! ¡Oñé! ¡Uf! Ya me trinca ¡Olé! Joder Joder Si la estoy dando unas hostias a ella Buah Buah Me mató Normal, normal Tenía poquita vida ya Vamos a recoger mis miserias En esto En esto consisto yo En piecitas Este se re... ¡Uf! Me cago en la pelus Vale Fuera Bicho Es que este se revela Es que este se revela más, tío Vamos Venga Muérete Ay, bichito No os desconcentréis Ya solo queda una Oh, vale Tengo que destrozar castillines de estos Voy a buscar Solo queda una O sea que quedará la... ¿Cómo se llama esta? La araña Hasta que me dan así como un asco Voy a aprovechar a romper los castillos Y a ver si en una de esas Me dan Aunque sea un... ¡Uh! Mira donde está Un minikit ¿Esto qué? Esto va a ser que... No Vale Me queda una Esta va a ser que no Esta va a ser que... Tampoco ¡Olé! Me dieron un minikit Vale Vamos a ir a por la... Pedorra esta ¡Ahí! Esta que era me gusta En serio ¿Vas a venir a tocar las narices, tío? ¡No! Hay que quitarte de tu... Que se me traba la boca ¡Joder! Hay que quitarse de su... Campo de visión El problema es que me han venido Dos mongolines por aquí Espérate Porque... Ahora no les ve... ¡Joder! Me cago en la... Pelos, tío ¿Qué está haciendo? ¿Está plantando un huevo? ¿Qué? ¡Coño! ¡No puede ser! Yo ya había salido de su campo de... ¡Joder! Había salido de su campo de visión ¡Joder! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Muerta estás! ¡No! ¿En serio? Maestro Win Es un placer tenerte con nosotros Esta fiesta ha terminado Valiente Pero en vano Mi viejo amigo Jedi Sois inferiores en hombre ¡Perdona! ¡Perdona! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Ay! ¡El puñetero este! ¡El Jango Fett! ¡Caza recompensas! ¡Uf! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero se enfrenta a uno de los Jedi Más habilidosos que existe ¿Se refiere a mí o a ti? Bueno, si mientras tanto Él se levanta Yo le enchufo ¡Ahí vamos! ¡Bien! ¿Dónde estás? ¡Polluelo! ¿Dónde estás? ¡Jango Fett! ¡Oh! Tienes que estar por aquí ¡Ay! Te vi Pipiolín Hijo de putilla ¡Coño! Hace falta algo más que pirotecnia y propulsores para derrotar a un Jedi Eso es Maestro Winnie ¿Dónde está? ¡Gracias Maestro Winnie! Tan servicial como siempre ¡Oh! 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 Venís ahora va a rebelar vida, tío Va, venga si es que al final Y vosotros también fuera tú fuera Tú también Que estos molestan Vale ¿Dónde está? No, 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 no ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho, Dios? ¡Vamos! 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 ¡Toma! Hay la leche Este se parte el pecho Bueno, pues han llegado los refuerzos Ah, vale, que este era el hijo del otro Bueno, el hijo no, era el clon El clon creo que era Tienen un ejército enorme Mi maestro no permitirá que la república salga impune de esta traición Me llevaré los diseños a conozcándome ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! Pandex ha quedado el tirada por los suelos Literal Vale, pues vamos a seguir al conde Docu Pues tú, lo mismo Eso mismo iba a preguntar yo Pues nada, vamos Pues sí, porque vamos a tener que construir Vale, creo que ya tenemos Vale, podemos, podemos Creo que vamos a hacer una escalera Eso, un tobogán No, una cama elástica ¡Hala! Lo que me gusta de los Legos son esos toques de humor que tiene La verdad que son muy buenos Pero nos tiene aquí encerrados Vale, ahí arriba estoy viendo mierdas Vale, esto no se puede Vale, esto nada Esto nada Esto nada tampoco Vale, vale Entonces vamos a tener que levantar aquello para A ver Es que algo me ponía ahí de levantar Sí, me imagino que sea esto Poner una encima de otra Madre mía Que mal construyo yo Por Dios Eso estaría bien si fuese Ay, me queda otra Espera Madre mía Vaya mierda Que he construido yo Uf Ya vienen mis shows No sé para qué es Pero bueno Bueno Bueno, no sabía para qué era Pero Sí, sí Tú estabas así cuando llegamos No te chives Toma 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 Ole Esto no sé para qué sirve Esto está demasiado Claramente Docu no recibe Muchas visitas Vale Vale Vale, por aquí nada Vale Por ahí veo que vienen De los malillos Se han iluminado Uf Ah, me han disparado Sí Les veo aquí Hay otro Hay otro por ahí No sé dónde Pero hay otro Una de estas Aquí mariconada La ajustas Te pilla el polluelo Que no Que no, Alakin Uf Pasa que una hostia De este Te deja Te deja Guapo Eh Uf ¿Ves? Me reventó Vale Creo que una Ya le hemos quitado Nos quedarían Dos vidas más De él Es que está Es que está mayor Ya se ha cansado Es que está mayor Aquí tengo algo De mantener la fuerza De la fuerza De la fuerza De la fuerza Wow, que susto me ha dado Vamos, vamos, vamos Ay, es más fuerte que yo Te has interpuesto en nuestros asuntos por última vez ¿Dónde está? Vale, que es que no le veía, digo, ¿dónde está? Wow, 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 wow Esto no sé qué hacer Joder Me reventó, si me ha durado más el chaval Que el Obi-Wan Ay, sí, se me vuelve a ir, me cago en la pala de news ¿Por qué huyes de nosotros? ¿Tienes miedo? ¿Por qué te has de caquita? Me han matado así por estar haciendo esa secuencia ¿En serio? ¿De verdad en la buena? Me cago en la pala Me gusta más este Hay que traerlo de vuelta aquí abajo ¡Hala, que se caiga el viejo Sete! Voy a ponerle fin a esta ligera intervención Bueno, corramos un estúpido vendo ¡Hala, que se caiga el viejo Sete! Bueno, pero le he conseguido quitar la mitad ¿Dónde está? Uh, ¿ahora qué vamos con este? Espérate, que ahora vamos con Yodita Vamos, muy bien En serio Pero que yo la había matado ¿Pero cómo ha pasado eso? No te creo, tío No te creo No te creo, tío No te creo O sea, te juro que no le había quedado nada, eh Nada No puede ser Y se va a escapar ¿Dónde está el pringui? Va, 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 que esto cada vez va más rápido Va, 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 va Es que me dio unas hostias él Que flipas, eh Va, venga, 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 venga Bien, bien Dime que sí Dime que ahora sí Vamos No, 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 no A punyo Uh, que me ha cortado la mano Uy, que le han cortado la mano a los Big Bang No, a los Big Bang no es Solana King Ahora no va a poder tocar el pie No el pobre chaval Agua en la mar Esto no se puede Vale, si va atascado ahí el desgraciado Ah, que se han casado Mira, le han puesto la mano de mentirilla Qué buena esa Cago en mí, esto es la hostia Pues nada Otro episodio completado Que es el del ataque de los clones Bueno Poquito a poquito vamos avanzando Yo creo que voy a empezar a hacer Creo, eh Depende de más o menos como sean de largo los chismes Los episodios Iré haciéndoles igual Del tirón, eh Depende de lo que se tarde Lo que tal Igual, sí Pero bueno Otro más hecho No sé cuántos más nos quedan Creo que siete más Si no me equivoco Nos han dado a Yodita Ni tan mal Eso es El ataque de los clones hecho Este también hecho O sea, iríamos a La venganza de los Sith Nos quedaría Una nueva esperanza El imperio contraataca El retorno del Jedi El despertar de la fuerza Esto como A ver Yo, es que esto Vale, sí Y los últimos Jedi Y el ascenso de Skywalker Vale, perfecto Y este es juego libre Vale, pues sí Pues vamos a dejarlo ya por aquí Y el siguiente que nos tocaría Sería este La venganza de los Sith Así que nada, chicos Vamos a dejarlo ya por aquí Espero que os haya gustado Que si es así Darle un like enorme, porfa Y nada Que nos vemos prontitos por aquí Cuidado, chicos Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!